Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, súper bien, soy su buen amigo José Herra, y hoy les traigo un video reaccionando a las declaraciones de Rubio Rubín el día de ayer, llegando a Guatemala, por fin se los hizo ver a Rubio ya, porque había tenido un pequeño atraso, entonces esperemos de que estas declaraciones, pues, se las quise traer a ustedes, porque realmente son muy importantes, Rubín habla de cosas muy en concreto, y creo que son buenísimas, que las podamos analizar con todos ustedes, así que recuerden suscribirse al canal, dejando su fuerte like, y sobre todo aquí en la bandeja de comentarios, exprésense, coméntenos ustedes, qué es lo que piensan, qué es lo que opinan, que sus comentarios son bien recibidos, y pues todos pueden dejar su libre opinión, y nos ayudan un montón a seguir creciendo, así que no me enrolo más, y vamos directamente con el video, dámosle con todo. ¿Cómo venís? ¿Cómo se afrontó esa situación con tu persona? Cuéntanos un poquito de todo. Bien, estoy en buena forma, fuera de lesiones, gracias a Dios, y pues, al 100%. ¿Pudiste tener contacto con el profe Tena, o cómo ha sido tu comunicación ahorita? Pues, poco, me felicitó para mi cumpleaños, pero, pues, yo creo que, pues, ahora que estoy aquí, pues, vamos a estar más en comunicación. Decime, ¿tuviste la opción de ver el partido contra Panamá? Ah, sí, lo vi. ¿Y qué pensás? ¿Qué te generó? Bien, yo creo que el equipo tuvo oportunidades de gol, LOM, que juega bien, y tuvo muchas oportunidades, y pues, marcamos solo uno, pero el equipo se ve bien, y pues, seguimos peleando. En tu torneo allá en la MLS, ¿has tenido participación? ¿Eso de alguna manera es un plus, es una motivación? Coméntanos un poco. Sí, 100%, como yo dije, pues, este año es mucho diferente que el año pasado. Estaba a la frente a parar del primer día, fuera de lesiones, y que me ayudó mucho, ¿me entiendes? Y, pues, estoy en mi mejor forma, posiblemente físicamente, y pues, pues, con el ánimo de ayudar al equipo a ganar estos dos partidos. Dos partidos muy importantes. ¿Se siente la presión, o vos como jugador, ¿cómo transmitirías esa energía para tus compañeros? Pues, la presión está ahí, ¿me entiendes? Es la realidad de ser humano, jugar el deporte al nivel profesionalismo, ahí toda la vez hay presión. Estos dos partidos son claves. Sabemos que como compañeros, como grupo, necesitamos ganar los dos partidos para llegar a sumar a la Naciones Liga A, al mismo tiempo, pues, ayudarnos para calificar a la Copa Oro. Sabemos eso, y pues, se hago la presión, pero es algo que necesitamos lograr si queremos sumar como equipo. Ok, lo voy a tener acá, y creo que esto es algo sumamente importante, que mismo Rubín lo mencionó en la última vez que estuvo ante las cámaras, antes del inicio de la temporada, y era que Rubín había dicho que quería, precisamente, que todos conociéramos que vamos a tener al mejor Rubio Rubín. O, pues, no tanto al mejor Rubio Rubín, sino al mejor Rubio Rubín que pudiera estar, porque recordemos que la temporada pasada, precisamente cuando vino a Nacional League, cuando vino con la Selección Nacional de Guatemala, Rubio estaba en un momento difícil, porque no estaba siendo titular, en el Río Select venía saliendo una lesión, no se había encontrado de la mejor manera, y ahora vemos a Rubín que en estos primeros dos partidos de Albreza Lake, uno inicia como suplente, el otro inicia como titular, ve minutos, se le ve en buena forma física, incluso tuvo lo que es un trabajo físico específico, en todo el mes de diciembre y parte del mes de enero, estuvo con una, perdón, en el, sí, finales de diciembre, si no estoy mal, no, mediados de diciembre y principios de enero, él estuvo con una, en una empresa especializada en el apartado físico para poder recuperar su mejor forma, entonces creo que lo que Rubio nos está contando es de que podemos ver un buen Rubín. Algo que me llama la atención es lo que comenta el partido contra Panamá, que él miró que hubieron ocasiones de peligro, que hubieron pocas, pero resalta la situación de Darwin Long. precisamente el día de ayer comentábamos con todos ustedes de que todo apunta a que Rubín va a ser suplente en este partido contra Belice porque pues acaba de venir, se le quiere dar un poco más de entrenamientos, que se logra acoplar y que esté bien contra Guayana francesa, y que todo apunta a que Darwin Long pueda ser titular, pero ahora la situación es, ¿será que en algún dado momento podríamos ver a Rubín y a Long juntos? A mí me interesaría, ¿eh? Y me llamaría mucho la atención. Sigamos con el video, mis amigos. Son importantes partidos y pues claro que queremos sumar los puntos, queremos sumar como equipo, como compañeros, como grupo, estar en una mejor liga o como se dice, estar compitiendo con los mejores. Mi compañero te preguntaba sobre la presión, me imagino que de grupo, pero mucha gente, bueno, toda la gente de Guatemala está muy pendiente de vos, de ahí viene nuestro goleador, saludámelo, que confiamos en él, que le meta varios goles. Entonces, ¿afecta esa presión Rubio, en tu caso presión personal o no? Pues sí, claro, yo creo que yo me interesaría si un jugador no siente presión, pero es como, necesitas manejar todo, ¿me entiendes? En la vida, toda esa presión de, necesitas como si es sobresalir, si es de comer o tener algo, ¿me entiendes? O ganar dinero, tener trabajo, todos sentimos presión en cualquier moneda. Yo como futbolista, yo lo he sentido desde los 15 años, que tomé el turno de ser profesional, desde que comencé en Europa. Y la presión viene, pero lo más importante es saber cómo manejarlo, y lo más importante, pues seguir creciendo, ¿me entiendes? Porque el fútbol te quita todo, pero también te da todo, y pues yo eso es lo que trato de hacer en la vida, es seguir así, seguir adelante y manejar la presión, pero eso es parte de la vida. ¿Esta Guatemala para ganar los dos partidos? Sí, sí, claro. Y hay que meter algunos goles, porque nos lleva diferente, ¿no? Sí, claro, claro, eso es lo más importante, no solo para mí, pero para el grupo, lo más importante es dos partidos para ganar, y si puedo marcar, gracias a Dios, pero lo más importante es el equipo ganar en los dos partidos. Algo que me llama la atención, y acá paro un ratito la entrevista a Rubio, es mis amigos lo que él comenta, le preguntan, mira, estamos para ganar los dos partidos, y él responde sí. Y eso es algo que jugadores como Rubín, como Chucho López en su momento, como el mismo Nicolás Hayen, como el mismo Gordillo, han estado trabajando mucho con el grupo, porque lamentablemente aquí en Guatemala tenemos el problema que nosotros mismos nos desmeritamos muchas veces, muchas veces no nos la creemos nosotros, y ese es un inconveniente. Y vemos a estos chicos que están en otras culturas, que han probado otro fútbol, y que vienen con la mentalidad de decir, miren, muchachos, vamos a venir a ganar los dos partidos. A mí me sorprende realmente porque Rubín en ningún momento dijo en la entrevista, miren, lo que pasa es que Guayana viene con jugadores de deportes europeos, y pues va a ser un partido difícil. No, él dijo, estamos para ganar, ojalá que logre anotar, y ojalá que el equipo logre salir. Y creo que eso es lo que nosotros como aficionados también debemos de sentir y darles el respaldo al equipo. Estoy de acuerdo con mis compañeros que estuvieron ahí recibiendo a Rubio, que nosotros como aficionados nos dejamos guiar por lo que vemos, por lo que sentimos. En el momento hay un partido, y realmente el partido contra Panamá no fue el mejor de la selección. Podemos hablar de que no habían estado entrenando juntos por mucho tiempo, que se habían integrado dos, tres jugadores nuevos, que habían lesionados. Eso lo podemos mencionar, claro, pero sin quitar todas esas explicaciones, si lo miramos tal cual, fue uno de los peores partidos de la época profetena en selección nacional de Guatemala, y ahora están tratando de revertirlo. Recuerdo bien esas palabras del profetena que dijo, tengo once días para cambiar las cosas, y he preguntado, y algo que me han dicho es que las cargas físicas han cambiado mucho, están sacándole el jugo a los patocos, porque quieren sacarles lo mejor al momento de estar jugando. Y me gusta ese tipo de mentalidad Rubín, porque creo que ese es el tipo de mentalidad que necesitamos en nuestra selección. Continúan con ustedes. Un saludo para toda esta afición que está siempre al pendiente Rubio Rubín. Saludos. Y una invitación también para que puedan asistir al partido contra Guiana, Francesco. Sí, ya los vemos en contra el partido Francesco Guiana. Saludos a toda la gente de Guatemala, aquí andamos, y pues ánimo que se viene algo bonito, si Dios quiere. Rubio, para analizar de alguna manera táctica, ¿cómo ves ambos planteles? ¿Cuáles son las virtudes o cómo puede plantarle cara a Guatemala y a nivel futbolístico? Perdón, no entiendo tu pregunta. Es decir, abelice cómo lo ves con tus habilidades, con tus skills futbolísticas y al equipo de Guayana. Yo creo que con otros partidos tenemos la oportunidad de ganar, yo creo que son partidos bien importantes para nosotros y pues lo que plantea Guiana lo vamos a trabajar esta semana y pues realizarlo en la cancha, lo más importante. Pero lo más importante es que llegue con mis compañeros, que me entregue con el equipo y pues a sumar. Rubio, en su momento dijiste que tenía la ilusión de jugar con Aarón Herrera. ¿Cómo tomas ahora qué hacer? Ok, antes de llegar con eso a Aarón Herrera, detengo, porque mis amigos, eso es algo que me han transmitido mucho, que ciertamente el profetín es el que pone el once, pero los jugadores son los que lo tienen que acatar. Y algo que está llamando mucho la atención es de que a los jugadores se les está pidiendo que den el ciento veinte, ciento diez por ciento, que no solamente den el cien, sino que den todavía más, porque esos partidos Guatemala los puede ganar y los vamos a ganar primeramente ellos, pero lo que Guatemala necesita es creérsela, es irse a entregar a todo el partido, a que si tenés que hacer un sprint de sesenta metros y después regresar corriendo para poder agarrar la marca, lo hagas, porque de eso se trata esta clase de partidos. Guatemala tiene actualmente dos finales, precisamente mañana vamos a ver cómo le va a República Dominicana contra Guayana Francesa, pero no podemos depender del resultado de ellos. Guatemala tiene que ir con todo el día viernes contra Belice, ocho de la noche, y también contra Guayana Francesa, día lunes, ocho de la noche. Continuamos. Ah, pues bien, hablé con él, pues yo estoy en contacto con él casi cada semana, a ver cómo va con todo eso, y pues frustrante se lesionó antes de venir, y así es el fútbol, ¿me entiendes? Así es cuando juegas profesionalmente, pues te toca a veces tomar lesiones, pero esperemos que se encuentre aquí pronto, y pues yo voy a esperar hasta que se encuentre aquí y que todo esté terminado y todo eso, y que pues se encumbre con el grupo para saber si está aquí. ¿Cómo has notado esa sensación de Aarón Herrera por jugar por Guatemala? Porque es distinto hacerlo a vos que lo conoces como persona, ¿cómo lo has notado? Yo creo que es bien, no solo para el fútbol guatemalteco, pero para tener la selección de Guatemala, tener jugadores en el extranjero, yo creo que ayuda mucho para que la liga no solo aquí crezca, pero también que tengamos más jugadores que vayan al extranjero y pues se queden aquí las raíces, ¿me entiendes? De ir allá a probar diferentes cosas o no saber el idioma y todo eso, y pues eso es lo más bonito del fútbol, es que cada vez, como yo de 27 años ahorita, pues yo estoy todos los días creciendo, buscando más y quiero mejorar todos los días, y pues eso es el proyecto que yo creo que Tena quiere traer, la selección de Guatemala, traer más jugadores del extranjero. Mencionabas algo, de que es importante tener jugadores en el extranjero, jugando en una liga muy competitiva como la MLS, de lo poco que has podido ver, no sé qué tanto has podido ver el fútbol nacional, qué consideras que le hace falta, en qué se debe trabajar, porque sin yo alguna, el talento está, pero cómo se debe trabajar, cómo lo has visto desde una forma externa. Pues yo creo que hay que mejorar mucho, la verdad que pues si tú vas a Estados Unidos, pues ves lo diferente hasta Europa, ¿me entiendes? Diferente los, cómo se maneja el gym, cómo se maneja el profesionalismo en el club, las veces que necesitas comer, todas esas cosas, pero eso es un diferente tema, ¿me entiendes? Pero yo creo que pues hay mucho en mejorar aquí, pero eso es lo bueno, ¿me entiendes? Que puedes crecer, que hay un futuro y todo eso, y pues yo por ejemplo, yo quiero venir a ayudar acá, y pues personas como Aarón, y pues los jugadores que pueden traer, ayudar en esos motivos para mejorar el fútbol acá, y pues nosotros no sabemos todos, sabemos que a veces la vamos a pagar, a veces no la vamos a hacer bien, pero con el intento de hacerlo bien, eso es lo que queremos hacer todas las veces. Rubio. Ok, acá pues ya se para el video de Rubín, pero mis amigos, realmente me llama mucho la atención cuando le preguntan qué es lo que Guatemala necesita para crecer, y Rubio es claro, es alimentación, el gym, que aquí en Guatemala, nuestros equipos, muchos no tienen ni siquiera gimnasio propio, no hay instalaciones adecuadas para poder disputar el fútbol, entonces no solo se trata, y se los he comentado a ustedes muchas veces, no solo se trata de decir, ¡hey! traigamos un preparador físico y que cambie todo para la selección, eso está buenísimo, pero también hay que ver cómo están los preparadores físicos en nuestros equipos, porque muchos equipos no tienen gimnasio, no tienen un orden de alimentos, los jugadores no se cuidan, y como él lo dice, te das cuenta, todo es profesionalmente diferente, la forma en que se ve el fútbol afuera, lo ha dicho Gordillo, lo ha dicho Pinto, lo ha dicho Sarabia, lo ha dicho Hagen, lo ha dicho Queerés, lo ha dicho el Chucho, lo ha dicho toda la gente que ha estado afuera, y dice, el fútbol es totalmente diferente, y me gustaron mucho también las declaraciones de Queerés, que dijo en su momento, yo me fui hace 10 años del fútbol de Guatemala, y cuando regresé pensé en encontrar cambios, y encontré cosas todavía peores de las que había visto, y esos son unos dardos bien puestos, que nosotros tenemos que ver realmente, y que tenemos que mejorar, porque nuestro fútbol va a tener que evolucionar, no solo trayendo jugadores de afuera, sino sacriendo a formar a nuestros jugadores, ahora imaginémonos que con todas estas limitantes que tenemos, hemos logrado sacar una buena selección sub 20, una buena selección sub 17, si trabajáramos todas las cosas, realmente tuviéramos un fútbol sumamente interesante, y me baso con lo que Rubio dice, necesitamos más jugadores en el extranjero, mis amigos hoy precisamente les hablaba acerca, de la opción que tiene Jeffrey Vantes, en el fútbol de Indonesia, que precisamente por acá, desaparece el video, también tienen el mini documental de Matanpelek, que está sumamente interesante, lo pueden ir a chequear, se los recomiendo, pero me llama mucho la atención las declaraciones de Rubín, cuando dice, necesitamos más gente que salga, que logre ir a ver otras horizontes, que logre ir a ver otro tipo de fútbol, porque como guatemaltecos, mis amigos, esa es un área que nos hace falta mucho desarrollar, y cuando hablaba acerca de Jeffrey Vantes, les decía, miren qué buena onda, que los chicos de la sub 20 estén llamando interés, y había un comentario que me gustó mucho, que me decía, José, qué bueno que esté llamando el interés, qué bueno que haya un rumor ya acerca de un jugador de los nuestros, porque lamentablemente, selecciones como la panameña, como la salvadoreña, que no llegaron al mundial, ya han sacado a 3, 4 jugadores de su sub 20 al extranjero, y Guatemala no ha podido sacar ni a uno, lo único que sacamos fue al chico de comunicaciones a la liga UPSL con el Queensborough UFC, que estuvo allá seis días, Cardoza, seis meses, seis días, seis meses, regresa ya de su sesión, y ahora está con comunicaciones, puede ser también que esté en comunicaciones ahora, porque, pues para poder cumplir con todos los plazos de las, de los campamentos, no digo que esté mal, al contrario, pero nos damos cuenta, mis amigos, que realmente, no sacamos ni a uno, no hemos sacado a uno, a dos, de nuestra camada de la selección sub 20, y pues ojalá, que estos chicos puedan dar el paso al frente, que los equipos también, les abran la puerta, que no les pongan grandes cláusulas de rescisión, y al contrario, que se faciliten las cosas, yo entiendo, esto es un negocio, pero vamos a ganar más, si sacamos a más jugadores, y nos volvemos también una liga que exporta, y no que importe tanto talento, así que mis amigos, espero que este video les haya gustado, sumamente declaraciones de Rubio Rubín, me encantaron, así que recuerden, abrazarnos con un fuerte like, suscribirse al canal, y como siempre les digo, nos vemos muy pronto, hasta la próxima, chao.